Nuestro invitado de hoy no es un invitado, porque está en su casa. Se trata de uno de mis mejores amigos y de un compañero excepcional. En otra vuelta de tuerca, Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero, aquí en la tuerca no te voy a decir bienvenido porque estás en tu casa. Muchas gracias. A ti por la invitación. Esta entrevista es muy esperada. Vamos a revelar algunos de tus secretos más escondidos. Vamos a empezar por tu infancia. Te educaste con las monjas en un colegio de Arguelles. ¿De qué manera influyó en ti la educación religiosa, Juan Carlos? Mira, del colegio de monjas recuerdo cosas. Recuerdo una monja que me cuidaba, negra, que se fue. Y recuerdo que cuando me explicó que se iba, le dije, ¿por qué te vas? Y me dijo, porque voy a cuidar. Recuerdo que me dijo a los negritos y dije, ¿y a mí quién me cuida? Una monja que siempre me atendió mucho, pero desapareció. Y lo que quedó fue un colegio de gente rara, con la madre superiora, en juta, con un bastón. Hay una anécdota que me han contado de ti, que en un acto heroico fuiste con otro compañero a liberar a un gordito al que habían dejado las monjas como medio atado, con el babi puesto al revés y no sé qué. ¿Cómo fue aquello? Con mi amigo Christian Deltzer, que después lo encontré por ahí, que era jockey. Pues había un David, creo que se llamaba así, quiero recordar. David era siempre el saquillo de las hostias. Lo maltrataban, porque era torpe, gordito, era un poco grandullón. Y un día una monja perversa le ató de espaldas a la silla y atado con el babi, de manera que no se podía mover. Y aquello me pareció que era intolerable. Y éramos unos chavalines. Y recuerdo que reptamos por debajo de las sillas, lo desatamos, y cuando volvió la monja montó en cólera y nos llevó a lo peor que podía ocurrirnos, que era delante de la madre superiora en su despacho, que era una cosa como tétrica, muy grande, muy alta, a castigarnos con Dios sabe qué, llamar a nuestros padres. Pero ahí la volviste y salí, ¿verdad? Y estábamos allí encerrados y yo decía, pero mi padre está trabajando, no puede dejar la tienda venir aquí y además nos va a generar una bronca. Y se nos ocurrió la peregrina idea de prenderle fuego a la papelera para decir, bueno, es que había un incendio y teníamos que irnos. Y entonces estaba ahí en la calle Ferraz y era un balcón que estaba apenas un metro y medio, dos metros del suelo. Y entonces le prendimos fuego a aquello y dijimos, pues hay mucho humo, hay que irse, por una cuestión de seguridad. Y saltamos y la que se montó fue terrible. Recuerdo después un concilio en el barecito, en la tienda de mi padre con el padre de Christian Delcher. Pero mi padre estaba divertido, era curioso, les hacía gracia. Mi madre, en cambio, estaba la pobre absolutamente indignadísima con ese niño que le daba tantos problemas. Háblame de tu madre. Tu madre era de un pueblo de la Mancha, de un pueblo de la Mancha, dimítrofe con Jaén, era una niña robada. Digamos, ¿en qué manera la madre de Juan Carlos tiene que ver con lo que es Juan Carlos? Mi madre era una mujer bondadosa. Siempre he contado que recuerdo que primos y demás que tenían dificultades económicas venían a verla, sobre todo porque salían con las bolsas llenas de latas de sardinas y de latas de atún y un par de litros de leche. Recuerdo que siempre que venían, vaciaba la despensa para que se fueran con las bolsas llenas. Y esa mujer buena, no una mujer politizada, yo creo que nos educó en... Por un lado, en la red familiar, era muy importante que los hermanos nos ayudáramos, nos cuidáramos entre nosotros. Siempre era muy exigente en que nos comportáramos bien. Creo que un gran disgusto que se llevó fue cuando decidí que ya no iba a ir más a misa, porque ella entendía que la iglesia era como un elemento que te entroncaba con... Te entroncaba con ese comportamiento bondadoso. Pero yo recuerdo que siempre le decía que no lo veía como tal. ¿Conta alguna vez, hermanos, en un colegio de curas, que no era barato, hacían un esfuerzo sobrehumano mis padres para llevarnos allí, pero no había dinero para los ejercicios espirituales? Entonces, recuerdo a mi madre subir a ver al padre Oviedo, un tipo muy siniestro que algún día tendré que escribir una novela sobre él, porque era el tipo que el día que dijimos que no queríamos ir a misa nos llevó literalmente a hostias, a misa. Es verdad que fue la última vez, pero eso de que chavales de 13, 14 años dijéramos que no queríamos ir a misa, para él era algo intolerable. Bueno, pues mi madre subiera a plantearle si nos podía hacer un descuento en los ejercicios espirituales. Y el tipo tuteando a mi madre, cosa que siempre recuerdo como con mucho dolor, mientras que ella le hablaba a él de usted, él devolvía un tuteo propio de curas de un país franquista y también de Borbones. Y le dijo, si no tenéis dinero para los ejercicios espirituales, llevad a vuestros hijos a otro colegio. Y recuerdo a mi madre bajando llorando en la calle Romero-Robledo y recuerdo que había carteles de las elecciones del año 77. Y en ese sentido yo le decía que la iglesia tenía como un planteamiento que supuestamente era bondadoso, pero que en la práctica era falso. Yo creo que de mi madre sí que heredé ese compromiso con la verdad y ese compromiso también con la bondad. Mientras que la enseñanza de mi padre seguramente tiene más que ver con la disciplina del trabajo. Claro, por eso te quería preguntar. Tu padre regentaba una tienda de ultramarinos y un bar. Tú tuviste que trabajar ahí desde pequeño. He leído que al principio negociabas más tiempo para quedarte a jugar al fútbol en el colegio, pero según ibas haciéndote mayor, tenías que ayudar más en la tienda de ultramarinos y en el bar. Y además tu padre nos daba paga. Tenías que buscaros la vida, vendiendo cartones o consiguiendo propinas. ¿De qué manera esa cultura del trabajo te marca a ti? Pues yo creo que de manera muy fuerte. Me fui muy pronto de casa y nunca tuve problemas en trabajar muchas horas en lo que fuera o estudiar y trabajar o dedicar todo el esfuerzo para sacar adelante los estudios. Yo creo que se fue metiendo como dentro esa necesidad de que las cosas no eran gratis y que si querías conseguir algo tenías que esforzarte. Siempre lo viví. Cuando me tenía que quedar por las noches, hasta las 3, 4 de la madrugada estudiando porque trabajaba. Y tener claro que ese esfuerzo iba a tener una recompensa. Esa interiorización de que el trabajo al final tiene algún tipo de recompensa, o bien la personal de saber que estás haciendo bien las cosas, o bien también la recompensa de que obtienes al final el fruto de lo que has sembrado. Me extrañaba que los hermanos no metiéramos ninguna mano en la caja, porque lo más sencillo es, ah, trabajo y no me pagas, pues cojo 25 pesetas o 50 pesetas o 20 duros de la caja. Pero no lo hacíamos, porque había una interiorización de que eso era sagrado, que eso era como el sustento de toda la familia y eso no se tocaba. De manera que aunque estuvieras trabajando muchas horas y no recibieras paga, tenías que irte a vender cartones, tenías que ir a, no sé, a buscarte la vida como fuera para conseguir el dinero, para conseguir las 25 pesetas que costaba el cine en la parroquia, ahí en la calle Ferrar. Hay un momento, así se templó en acero en Juan Carlos Monedero, a vosotros os llamaban en el cole los niños de la tienda, y hay una anécdota en la que tú vas a casa de un capitán general a entregar un pedido y entonces la madre que te recibe, está su niño al lado, te pide las notas, entonces tú le enseñas las notas y las tuyas son mejores que las de su hijo y la mujer muy ofendida le dice, ves a su hijo hasta el niño de la tienda saca mejores notas que tú. Así es, así es. Entonces, ¿no aceptaste la propina de la señora? Claro, luego la señora me dio una propina y dije, no, déjelo, señora, es decir, que uno tenía como una dignidad ahí que se iba construyendo, ¿no? Ahí también mi abuelo lo alimentaba. Decías antes, en la posguerra era terrible, ¿no? Familia represaliada, el herrero, ¿no? Que bajó al Caraz a hacer bombas y después lo castigaron, le dieron una paliza dándolo por muerto, luego no le permitieron trabajar, lo estigmatizaron, siempre que preguntaba en casa por el abuelo me decían las hermanas de mi madre, tu abuelo era muy bueno, tu abuelo era muy bueno, porque los mataban muchas veces, ¿no? Los mataban, realmente les daban palizas y después encima los acusaban de bandoleros, los acusaban de ladrones, ¿no? Y entonces, muchos hermanos, cae el abuelo, además enfermo, no hay para comer y la hermana de mi abuela dice, yo te la cuido, ¿no? Recién nacida, yo te la cuido y déjamela un poco más y déjamela un poco más y mira que yo le voy a comprar unos zapatos y mira que yo la puedo llevar al colegio y se fue quedando con ella, ¿no? Entonces, ahí había siempre un drama de una mujer que llamaba a su madre biológica y mamá a quien la cuidó, con un desgarro interior, ¿no? de quien notaba que le habían robado algo, ¿no? Le habían quebrado algo. Mi abuela biológica, con Alzheimer, sin reconocer a nadie, llevaba un reloj que le había regalado mi madre y cuando tú se lo hacías, se lo tocabas, decía, lo agarraba como con fuerza, no, no, no. Como que algo peleaba en su interior de que le habían robado a su hija. Y mi abuelo, el que cuidó a mi madre, siempre era un tipo muy comprometido, ¿no? Que fue al que yo más conocí, más que a mi abuelo el herrero, ¿no? Y él siempre tenía ese compromiso también radical, ¿no? Contra cualquier tipo de poder, ¿no? Fueran los curas, fueran los militares... Yo luego me enteraría posteriormente que había peleado con la república, pero una cosa que se llevaba como escondida. Había un silencio, ¿no?, en nuestro país. Y en ese sentido, la dignidad, yo creo que mi abuelo también me la prestó y de repente una persona te despreciaba porque eras el chico de la tienda, aunque hubiera sacado mejores notas que su hijo, que era idiota, pese a ser hijo de un capitán general, y resulta que encima luego pensaba que te iba a dar una propinita para que con eso estuvieras contento. Y dije, pues no quiero su propina, señora. Hay una experiencia que tienes con la dictadura con 11 años cuando al padre de uno de tus mejores amigos le detienen. Es un militar, es un miembro de la UMD, de la Unión Militar Democrática. Digamos, ¿cómo trastoca eso al monedero con 11 años? Mi amigo Ignacio me dice, tengo que contarte una cosa muy importante, después en el recreo, pero me tienes que jurar por Dios, porque cecea Ignacio, me tienes que jurar por Dios que no se lo vas a contar a nadie. Yo todo pedante, ya estaba ahí con mis enredos religiosos y le dije, yo no te lo juro porque yo no creo en Dios, yo te lo prometo, vale. Y en el recreo, recuerdo ahí, en las escaleras del polideportivo del colegio, me dijo, han detenido a mi padre, que en nuestro imaginario ocurría con los delincuentes. Entonces yo no podía entender que hubieran detenido a restituto. El padre y mi amigo que siempre nos cuidaba, que siempre nos había mimado tanto. Entonces le pregunté, ¿quién lo ha detenido? Y me dijo, Franco. Y le dije, ¿y por qué? Y me contestó, porque Franco es un hijo de puta. En ese momento empezamos a reflexionar sobre la política de alguna manera ajena a la edad que teníamos. De repente pasaban cosas donde a la gente que tú querías, alguien les maltrataba. Y eso te generaba una identificación en bandos. Estaban en un lado los fascistas y en otro lado los que luchaban contra el fascismo. Y en el barrio eso era muy evidente. Un barrio militar, donde claro, había gente trabajadora, pero el grueso del barrio era militar. Y yo siempre recuerdo con mucha fuerza un par de veces que ametralletearon la librería Rafael Alberti. Entonces, claro, ser estudiantes muy jóvenes, alumnos de un colegio y en la manzana de al lado, ver una librería con todos los cristales, con la huella de las balas, decías, ¿qué está pasando? Y eso también lo acompañaba una revista que hicimos en el colegio. Yo creo que todos esos elementos iban generándote una conciencia. Ibas viendo la interhistoria, ibas sin darte cuenta cepillando la historia a contrapelo. Y te ibas encontrando con la trama escondida que al final eran los tuyos. Te vas de casa con 18 años, trabajas de camarero, vendiendo cervezas en San Isidro. ¿Cómo es ese Juan Carlos de 18 años ya independizado? Bueno, tenía muchas peleas con mi padre, sobre todo porque en un momento dado yo le llevaba su negocio y no podía estudiar y yo quería estudiar y entonces eso era muy incompatible. Y aparte había una lucha interna de querer remozar el negocio, querer modernizarlo y él muy anclado en una estructura de posguerra, de un hombre superviviente que pensaba que echándole muchas horas se solventaban los problemas económicos. Y a mí aquello me desesperaba. Yo creo que esa sensación de que no tenías éxito. Mi padre siempre se veía desbordado por procesos modernizadores que le pillaban con el pie cambiado. Es decir, vendía vino en tinajas pero de repente envasan el vino. Tienes una pequeña tienda que era como un antecedente de los chinos, pero de repente te abren los supermercados y te dejan también descolocado. Todo ese tipo de lucha contra el reloj por no modernizarte a los hijos nos hacía la vida un infierno porque era como estar constantemente sufriendo un fracaso premonitorio. Y en ese sentido, en ese desencuentro, un buen día dije me voy. Pero me fui de casa y había que pagar un alquiler y tenía que pagar la universidad, lo cual era un problema y tenía que vivir. Y entonces empecé a buscar trabajo donde pude. En bares, pero el maltrato era espectacular. Encontré que me contrató un tipo que era un abogado al que yo conocía por llevarle los pedidos y siempre le parecía un chico muy espabilado y me dijo tú vas a ser mi aprendiz. Entonces me contrató, pero el tipo era muy siniestro. Era un abogado mala gente, experto en desahucios. Y me llevó un día un desahucio. Dije yo esto no quiero. No tienes que endurecerte. Dije, esta gente no tiene para vivir. ¿Cómo va usted a echarlos? Y ese día me despidió. Y me quedé otra vez en la calle sin trabajo. Recuerdo que cuando Tierno Galván hacía las fiestas en el Paseo de Camones, pues vendías cervezas. No había más remedio que buscarte la vida donde fuera, sin perder de vista que yo quería estudiar. Eso me llevó a un sitio curioso. Me llevó a querer estudiar Económicas porque pensaba que, pese a que yo quería estudiar Políticas... Claro, pero entonces empiezas a estudiar Económicas, no te entusiasma y de repente aparece un profesor de Teoría del Estado que se llama Ramón Cotarela. Estudiar Económicas era para mí un infierno porque yo sacaba la mitad de las asignaturas matrícula y las otras aprobar, raspado, salvo Macroeconomía, que también saqué mucha nota. En las demás asignaturas, que las veía muy alejadas de la realidad, me iba fatal. Y recuerdo preguntar a los profesores, ¿pero esto qué tiene que ver con la realidad? Y decirme, eso a ti no te importa. Tú lo que tienes que saber es esto. Y ahí había un oasis que era Teoría del Estado, que era una asignatura anual que daba Ramón Cotarela, un tipo que me fascinó, un tipo que de repente me empezó a abrir perspectivas de un conocimiento que se alimentaba de todo. Es decir, que para explicar la política necesitaba saber de literatura, necesitaba saber de historia, necesitaba saber de derecho, necesitaba saber de economía. Y de repente dije, esto se parece a lo que a mí me gusta. Y ahí que me aferré. Cuéntame la anécdota del examen que le hiciste en verso a Cotarelo. Había dos cuatrimestres. El primer cuatrimestre de la asignatura saqué, creo que fue un ocho. Y cuando hacíamos en junio, debiera ser el segundo cuatrimestre o el examen final, los que hubieran suspendido, yo le pedí permiso para hacer el primer cuatrimestre. Porque había sacado su un ocho y me dijo, no, no, ya se ha aprobado, no tienes que hacerlo. Le dije, pero déjame hacerlo. Yo tenía con él buena relación, porque salíamos de clase y nos invitaba a tomar una cerveza y a charlar con nosotros. Y no me dejó. Y yo me enfadé muchísimo. Dije, pero yo quiero que me dejes presentarme, primero por el orgullo de tener una buena nota en la asignatura a la que le había dedicado más esfuerzo. Algo que yo ahora cuando les ocurre a mis alumnos me acuerdo de eso y atiendo a su petición. Y luego también necesitaba buena nota para poder conseguir una beca. Y me dijo que no. Y yo como que me indigné también, un chavalito, 18 años y decidí hacer el examen en verso. Entonces eran, creo recordar, 10 preguntas y cada una contesté con un estilo poético. Y recuerdo que una que hice un soneto. Y entonces estaba convencido de que aquella impertenencia mía iba a solventarse con un suspenso y vete tú a saber si no con algo más. Porque era muy irreverente. Un alumno chulo que de repente le hace el examen en el verso y te va a decir, ala. Además la contestación era buena. Es decir, como me lo sabía genial, contestaba con verso a las preguntas. Y mi sorpresa fue cuando fui a recoger la papeleta y me encontré con una matrícula de honor. Y dije, ups, ¿qué ocurre aquí? Entonces ahí entendí que ese acto de generosidad de un profesor que te estaba ayudando a pensar más allá de donde tú llegabas. Me encadenó a ese señor. Y durante los primeros años de mi formación Ramón Cotarello fue mi maestro. ¿Por qué nos quieren tampoco los maestros, Juan Carlos? Porque fíjate que nosotros hablamos bien de ellos. Hemos hablado bien incluso de Antonio Lorza, que hay que hacer de tripa corazón para hablar bien de Lorza y nosotros lo hemos hecho. Pero hay algo que no nos perdonan. Ninguno. Porque somos más generosos que ellos. Es decir, que Antonio Lorza yo lo considero un maestro mío y mira que escribe tonterías. Y que cada vez que se refiere a nosotros hace interpretaciones absolutamente descabelladas y que no se sostienen por ningún lado. Pero yo creo que nuestra grandeza también está en respetarlos porque saben mucho. Entonces, otra cosa es que sus vidas personales también sean un disparate y nos hayan enseñado que ser muy inteligentes nos sirve para llevar una vida buena. Que yo veía que en estos maestros había una serie de comportamientos que me parecían funestos, pero que nos estaban alertando a nosotros para que no los repitiéramos. Y en ese sentido creo que era positivo no parecernos a ellos. Y yo creo que esa falta de generosidad de esa generación, que eso forma parte también de mi lectura de mi país. Yo creo que buena parte de mis reflexiones sobre la transición, sobre las debilidades de nuestra democracia, sobre los errores de lectura del pasado, tienen que ver con una generación muy poco generosa, muy pagada de sí misma y muy mentirosa en sus análisis. Es decir, que todos ellos se miran en un espejo profundamente falaz. Cebrián se miente a sí mismo, Felipe González se miente a sí mismo, Antonio Lorza se miente a sí mismo. Son todos, yo creo que, aparte de una generación que muy jóvenes en la transición se creyeron de alguna manera constructores de algo muy grande en la historia de España y se creyeron en su propio relato. Hicieron un tapón generacional, que eso fue un problema. Es decir, solamente los que participaban de su lectura del mundo tenían un espacio y que no se les cerraba las puertas. Yo durante mucho tiempo entendí que era profesor a la universidad porque era muy listo, porque era el número uno de mi promoción, porque ya había publicado. Es mentira. Yo entré a la universidad porque tenía padrinos. En el momento en que me peleo y dejo de tener padrinos, se me cierran prácticamente todas las puertas. Y yo creo que eso ha pasado en términos generales. Es decir, quien tenía una visión, por ejemplo, crítica con la transición, quien cuestionaba a los mandarinatos universitarios, quien de alguna manera impugnaba esa manera de hacer las cosas se le cerraba la puerta. Y esa crítica generacional creo que a ellos les indigna profundamente. No resisten que alguien les diga vuestro espejo de la madrastra es un espejo falso. No sois tan guapos. Y además no hace falta que nos digáis que sois tan guapos. Si os respetamos igual, incluso diciendo tonterías. Yo creo que han cometido un error y que incluso es personal. Porque yo creo que toda esta gente es muy infeliz. Creo que tienen vejeces terribles. Creo que se refugian en sitios funestos, siniestros, sean de la economía. Felipe González en qué ha quedado, en un mentiroso que trabaja solo por dinero. Fíjate que ahora dice que va a Venezuela para ayudar a los presos. Si fuera una persona decente, se iría a Egipto, donde hay decenas de miles de personas presas y muchas de ellas condenadas a muerte. Pero es mentira. Son personajes muy mentirosos. O un tipo como Cebriano, que ha hundido el periódico en el cual nosotros nos formamos. Era el diario El País. O como bien decíamos, estos maestros que han perdido la posibilidad de generar la escuela. Yo creo que cuando hagamos la lectura de la universidad que dejan, identificaremos que ninguno de ellos, o prácticamente ninguno se salva, quizá algunos personajes se salvan, pero en conjunto no han dejado escuela. Y si no han dejado escuela es porque han sido profundamente egoístas. Hay algo muy llamativo en tu tesis doctoral. Tú estás en Alemania, en el año 89, se te cae el muro sobre tus propias espaldas y escribes una tesis doctoral sobre los problemas de legitimidad de la República Democrática. ¿En qué manera esa investigación y la caída del muro y escribir una tesis desde Alemania con lo que representa para Europa? Antes mencionabas, ese eje que vincula la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética con el tratado de Maastricht como una suerte de refundación en una dirección neoliberal del proyecto político europeo. ¿En qué medida te marca a ti Alemania y tu tesis, políticamente? Yo llego a Alemania en agosto del 89 y mi tesis era comparar dos conceptos que para mí eran esenciales para entender el mundo, que eran el concepto de legitimidad en Weber y el concepto de hegemonía en Gramsci, que era ponerme a discutir con Hegel y con Kant, como las dos grandes líneas del pensamiento occidental y las dos grandes discusiones, que tienen que ver con la discusión que tenemos tú y yo con Juego de Tronos. Entonces, me pongo a hacer esa tesis pero me di cuenta de que el esfuerzo va a ser muy descomunal, que voy a necesitar mucho tiempo, que pese a estar en Alemania y con un director muy espectacular, aquello me va a reclamar por lo menos diez años que no tenía y al mismo tiempo veo que está pasando la caída del Muro de Berlín y que soy un espectador privilegiado al respecto de una persona de fuera que además está ganando muchas cenas porque cuando llego en agosto del 89 llego al Instituto für politische Wissenschaft in Heidelberg y yo les digo esto va a durar seis meses. Entonces, el 100% de los profesores me dicen ¡Ay, jovencito! No tienes ni idea, esto va a durar décadas y cuando uno estaba desde fuera decía pero si se están yendo los jóvenes. Entonces, ellos no se daban cuenta porque habían interiorizado que la separación entre las dos Alemanias era algo realmente arteriosclerotizado en la política alemana. En cambio, un espectador desde fuera decía esto está sujetado con pinzas. Entonces, gané en apenas unos meses muchas cenas y dije bueno, porque dije que se caía, que eso no duraba seis meses. Pero no porque fuera muy listo sino porque cualquier observador externo sin información sabía que eso estaba atacado en sus cimientos. Entonces, se me sugirió la posibilidad en esa reflexión de hacer una tesis sobre la República Democrática Alemana y sobre todo sobre el fracaso del socialismo. De ahí entendí que el socialismo estaba fracasando no tanto por su desempeño económico sino que lo que había era una crisis de legitimidad. Es decir, que la gente ya no creía y la RDA y recuerdo que me sorprendió muchísimo Erich Honecker el que había sido el presidente un tipo que había estado en las cárceles de la Gestapo o sea, un tipo que había luchado contra el mal por excelencia del siglo XX que cuando la gente se estaba marchando los jóvenes el tipo dijo pero ¿por qué se van? Si tienen agua caliente tienen libros tienen vivienda tienen vestido tienen estudios ¿por qué se van? No entendía absolutamente nada entonces yo quise desentrañar que estaba fallando en el socialismo que era una propuesta de emancipación del ser humano para que el pueblo que estaba viviendo supuestamente en el socialismo se echara a las calles a decirle al gobierno We are sind das folk nosotros somos el pueblo pues ¿qué demonios de socialismo era ese en donde el pueblo te estaba recordando a ti gobernante que ellos son el pueblo en nombre del cual supuestamente estás gobernando y a mí eso me sirvió para terminar de vacunarme contra cualquier tipo de vehemencia autoritaria no solamente estalinista yo creo que una de las cosas que aprendí ahí es que hay que ser muy cuidadoso con quien enarbola cualquier tipo de verdad porque con las verdades no se discute y ahí me di cuenta de que de que los los check and balance los pesos y contrapesos del primer liberalismo son muy buenos una de las cosas que me di cuenta en la República Democrática Alemana es que no existía división de poderes porque siempre al lado de las estructuras supuestamente liberales había un comisario político y quien realmente zanjaba las discusiones no era el juez sino el comisario juez y por tanto esa inexistencia de división de poderes terminó por quebrar en el ámbito jurídico la legitimidad junto con otros problemas pero ahí me llevó a discutir con algo muy profundo y es que si no cambiamos la manera de pensar de la gente es prácticamente imposible ningún tipo de transformación y yo creo que eso me ha acompañado tanto en mi experiencia en Venezuela como después mi experiencia en Podemos Vamos a viajar ya hasta el año 2000 cuando empiezas a colaborar con Izquierda Unida como asesor ¿cómo juzgas esa experiencia? que llega más o menos hasta el año 2005 cuando empiezas a colaborar con gobiernos latinoamericanos En la historia de la teoría política de Sabain un libro que nos tenemos que leer entero siempre me sorprendió la discusión acerca del fracaso de Platón con el tirano de Siracusa entonces yo que siempre he sido un hombre político es decir que siempre he tenido la preocupación por las cosas colectivas siempre he tenido la tensión y eso me lo transmitió muchas veces Cotarello que siempre los hombres políticos las mujeres políticas tienen una tensión entre la reflexión y la acción donde siempre tienes un conflicto entre el modo de articular la política de manera concreta que casi siempre es a través de partidos y la reflexión que tiene como mucho más vuelo es como mucho más trascendente y en ese sentido en esa tensión yo siempre entendía que había que operar a través de partidos pero siempre notaba que había algo donde yo no terminaba de encajar yo me había afiliado hacía mucho en el 86 a Izquierda Unida después de una decepción muy profunda en un partido socialista que ha ganado las elecciones cuando yo llego a la universidad en el 82 que tiene una promesa de acabar con el franquismo pero que va negando puntualmente todas esas promesas a estas alturas de la noche de acuerdo con los datos que se han dado a conocer está claro que el partido socialista obrero español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta situación se olvida de la memoria histórica manipula la televisión con el caso de la OTAN hace la reconversión industrial e incluso cuando aparece asesinado Miquel Zabalza nos encontramos con que ministros criminales dicen que había dos interpretaciones la del gobierno del PSOE y la de ETA y yo dije mira pues ahí os quedáis entonces yo ya estoy de interventor en las elecciones del no a la OTAN yo estoy de interventor por el no me afilio a Izquierda Unida pero como un afiliado de base en la asamblea de universidad y en 2000 yo había ganado ya la plaza de profesor titular de escuela universitaria y Víctor Ríos a través de mi amigo Pedro Chávez dice ¿por qué no nos ayudas en la campaña? yo colaboro en la campaña con muchas dificultades porque hay Paco Frutos que luego fue el gran crítico acordó hacer un pacto con el PSOE de Almunia un pacto previo era como muy hipócrita ese comportamiento el caso es que se salvan más o menos los muebles pero se va a una asamblea extraordinaria y una noche me llaman a una cita medio secreta para ofrecerme una propuesta de colaboración yo voy a esta cita y me encuentro con Llamazares que me pide que le ayude en la campaña interna yo recuerdo que le planteé tres propuestas que después las he reflexionado mucho porque son complicadas de evaluar yo le planteé a Llamazares que teníamos que reconstruir las relaciones con los sindicatos que teníamos que establecer que el enemigo político o el adversario no era el PSOE sino que era el Partido Popular y que teníamos que reconstruir las relaciones con territorios que habíamos expulsado por ejemplo toda Cataluña y esos tres elementos fíjate eran tres de los puntales de lo que había sido la política de Anguita y Anguita había tenido razón es decir los sindicatos habían traicionado sus propuestas de clase y imagínate un tipo como Fidalgo que va a terminar siendo conferenciante la FAES de Aznar y por tanto la crítica a los sindicatos de Anguita era correcta los territorios se habían comportado mal es decir Iniciativa per Cataluña se había aferrado al Tratado de Maastricht que era un disparate y por tanto había hecho de las críticas de Anguita al Tratado de Maastricht una excusa para separarse Es el momento en que España si tiene valentía y se explica a su pueblo las cosas junto con otros estados de la periferia planteen la alternativa a Maastricht ¿Y cuál es la alternativa a Maastricht? La alternativa de Maastricht es simplemente desarrollar consecuentemente el acta única europea es decir mercado único de acuerdo pero con una cuestión mercado único con armonización fiscal es decir no se puede construir un mercado único cuando cada país tiene una política fiscal distinta el capital español cuando quiera se va a Francia y se va a otro sitio depende de lo que le den y la segunda parte la cohesión económica y social no son fondos de cohesión la cohesión económica y social son políticas sociales justas y el PSOE y el PP no era lo mismo pero el PSOE era el PSOE del OSGAL el PSOE de la reconversión el PSOE de la neoliberalización de sus políticas y por tanto teníamos ahí una tesitura tenía razón Languita pero mantener esa pelea contra esos tres sectores implicaba la desaparición de izquierda por tanto había que reconstruir eso pero había que reconstruirlo con una suerte de tensión dialéctica que no era sencilla y recuerdo que cuando le planteé estas tres propuestas a Llamazares me dijo sí quiero y entonces acepté aunque tenía muchas dudas recuerdo que antes de decirle sí hicimos una escapada estratégica hacia el baño y le dije a mi amigo Pedro Chávez coño la reconstrucción de Hizzeronía no puede ser entre Paco Frutos o Llamazares porque Llamazares también venía en Asturias de alguna manera representar la misma política y recuerdo que Pedro Chávez me dijo es que eso Paco Frutos o Llamazares y dije pues venga vamos a darle y es verdad que Llamazares tuvo desde el comienzo muchos problemas porque Paco Frutos nunca le perdonó que el secretario general del partido comunista no fuera el coordinador general de Hizzeronía y desde el minuto uno le puso palos en las ruedas no le dejaron nunca gobernar y al mismo tiempo Llamazares yo creo que tenía tenía como dos lastres un lastre era tener que tener que hacerse un hueco con esa tensión donde recuperar las relaciones con el PSOE pero no fuera simplemente un deudor del PSOE y ahí aparece uno de los principales problemas de Izquierda Unida que ha arrastrado hasta hoy que es que hay una parte importante de Izquierda Unida que se piensa a sí misma solamente como una fuerza que atraiga hacia posiciones de izquierda al PSOE y esa resignación es lo que va a acabar con Izquierda Unida de hecho creo que ha sido su epitafio es decir no entenderse a sí misma como una fuerza política con la capacidad de convencer a la ciudadanía de una nueva política sino simplemente ofrecerse como la fuerza política con capacidad de arrastrar al Partido Socialista al cual se daba por hegemónico hacia posiciones más emancipadoras creo que uno de los grandes logros que hicimos en Podemos fue romper eso y decir salimos a ganar no somos la muleta de nadie y el otro problema de Llamazares fue que tenía miedo de ser el Aquileo Keto español es decir ser el que enterrase el hombre del fin del Partido Comunista el que enterrase al Partido Comunista y eso yo creo que le aterraba porque porque un partido histórico el partido de la dignidad el Partido Comunista ha sido el partido de la dignidad en nuestro país el que el que el que luchó contra el franquismo por excelencia entonces ser el que el que apaga la luz que decía Vázquez Montalbán y que la historia te recuerde como el que el que cerró ese partido histórico yo creo que es muy duro y entonces Llamazares nunca tuvo la capacidad de moverse bien entre ese sector del Partido Comunista que siempre le le echaba arena en los engranajes y un partido socialista que estaba encantado de de subordinarlo y eso al final pues se zanjó en que efectivamente los que los que estaban rodeando a Llamazares terminaron por rodearlo y lo expulsaron Ahora hablaremos por supuesto de Podemos pero antes te quiero preguntar por tu experiencia en Venezuela de qué manera Venezuela marca no sólo tu trayectoria política sino tu manera de entender las posibilidades en política fíjate que cuando nosotros estamos viviendo una fase de profunda resignación en Europa donde donde no ocurría nada donde donde el partido socialista incluso en su peor momento con Felipe González casi gana las elecciones del 96 donde el partido popular podía hacer cualquier tipo de barbaridad y volvía a recibir el apoyo es decir todas las cosas que ahora han estallado nosotros la llevamos años denunciando es decir que nosotros veíamos la corrupción intrínseca del partido popular en Valencia en Madrid veíamos ese comportamiento cuasi mafioso de ese partido político veíamos como las instituciones las iban vaciando veíamos como se iba debilitando nuestra democracia pero obtenían el apoyo popular y eso nos generaba una profunda decepción decías cómo es posible que esto ocurra en ese momento en América Latina empiezan a emerger pautas de transformación que tienen otra lógica no son los partidos de la izquierda tradicional sino que son otra cosa y en ese sentido Venezuela que a mí inicialmente no me interesaba nada porque en la tradición española un militar no nos puede gustar es decir que los militares de la de la segunda república al haber desaparecido de nuestro de nuestro marco de referencia no nos ha permitido identificar casi a ningún militar en la historia de nuestro país que respetemos ayer paseando por Madrid vi una placa de Rafael de Riego casi en el primer piso donde nadie la ve ahí en la plaza de la cebada donde fue ahorcado no tiene una estatua a lo mejor si esos militares decentes que ha habido en la historia de nuestro país tuvieran estatuas y recordatorio igual entenderíamos que los militares en algunos momentos han sido importantes en América Latina en cambio eso sí que es real ha habido militares que hicieron la independencia y por tanto los militares que hacen la independencia forman parte también de su de su identidad cuando vemos los grandes próceres en el parque del oeste en Madrid de América Latina pues son todos militares en Venezuela hay un militar que había dado un golpe de estado parecía un cara pintada no nos podía gustar hasta que un día me di cuenta de que algo había raro en Chávez porque lo odiaban los americanos lo odiaba la oligarquía venezolana y latinoamericana y lo odiaba el Vaticano y yo me pregunté ¿algo bueno tiene que tener este señor cuando tiene estos enemigos y los tres están de acuerdo? y empecé a acercarme y me encontré con que Chávez no era el Chávez que nos estaban contando que ahí había muchas más cosas y que era un tipo que se había presentado a las elecciones con un proceso con un proyecto de regeneración que había planteado a su pueblo la necesidad de un proceso constituyente para salir de los cuellos de botella de la constitución anterior que anclaba el modelo neoliberal que había hecho un esfuerzo brutal por recuperar las riquezas de su país y que precisamente por querer recuperar las costas por recuperar el petróleo y por recuperar los latifundios que estaban abandonados le dieron un golpe de estado entonces ese señor de repente aparece como alguien que hay que cuidar y al mismo tiempo me empecé a dar cuenta de que de que el conjunto de las fuerzas de emancipación en América Latina se estaban fijando en Chávez no era Chávez sino que era Evo Morales era Lula era en ese momento todavía Correa no pero sí lo que representaba el entorno de Correa que se estaban fijando en ese señor porque ese señor tenía un proyecto para América Latina y de repente me fui dando cuenta de que lo que había ocurrido en la crisis del keynesianismo en los años 70 con Allende estaba ocurriendo en la crisis del modelo neoliberal en los años 90 con Chávez y que había una serie de propuestas que eran esenciales para poder salir del agujero una de ellas era cambiar la OEA la Organización de Estados Americanos donde estaba Estados Unidos que decía el Che Guevara que era el mercado el Ministerio de Colonias ¿no? de ese mercado único que tenía en la cabeza Estados Unidos con su patio trasero y había que cambiarlo por la UNASUR y al mismo tiempo Chávez cometió un error terrible y es que rehabilitó la OPEP ¿no? y por tanto todos los países árabes que estamos subordinados a la estrategia norteamericana dejan esa política y empieza una una política de subida de los precios del petróleo que cambia radicalmente el lugar de América Latina cuando me ofrecen ir a trabajar pues yo lo acepto llego allí y me encuentro con un señor con el cual puedo discutir un señor que también por ser yo extranjero me permite la desobediencia y la disidencia cosa que era más complicada en el entorno nacional ¿no? y eso me permite tener un papel en el cual me encuentro a gusto durante algún tiempo ¿no? hasta que llega un momento en donde bueno pues entiendo que mi papel pues ya no era útil hablabas antes de del profundo desencanto que vivíamos en este país en 1996 cuando el PSOE casi gana las elecciones que González dice me ha faltado un debate y una semana de campaña cuando el Partido Popular revalida su éxito electoral en el año 2000 pero acuérdate que en el año 2011 si a nosotros nos preguntaran donde te pilló el 15M a nosotros nos pilló en la tuerca lamentándonos de lo que estaba ocurriendo en los países árabes con las famosas revoluciones árabes y que en España con una crisis económica sin precedentes no estuviera ocurriendo nada y ese espacio este espacio la tuerca nos permitió tener un lugar privilegiado de reflexión y de intervención política a través del dispositivo fundamental de intervención política que es la comunicación he pasado mucho tiempo en países de Sudamérica y todos se sienten plenamente representados en este día y todos tienen un sentimiento hacia España ¿te lo dices de verdad? completamente lógicamente ¿que lo dices hasta tú? bajo esa bandera que a ti te enorgullece tanto y la llevas en tu coche hay todavía 120.000 españoles enterrados en cunetas y en fosas que los asesinaron escúchame un poquito ¿me quieres escuchar? no seas tan impertinente porque si no no tiene sentido ¿cómo verá? que no se puede interrumpir pues lo mismo te digo dirás todos los partidos Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid Gallardón en el ayuntamiento y ahora el brillante Rajoy con muchas posibilidades de estar en la Moncloa la pregunta es ¿nos echamos al monte? ¿nos exiliamos? ¿confiamos en el 15M? ¿o votamos izquierda anticapitalista? por cierto es un poco liado eso de decir que por ejemplo Canadá es una monarquía Isabel II de Inglaterra pero no sigas que estar metiendo la pata ¿quién es el jefe de Estado de la India que es una república? pues no lo sé pues entérate no son gente desahuciada no son gente que no puede pagar son gente ocupa yo recuerdo digamos de los primeros meses como me empeñaba yo en deciros tele, tele, tele la tuerca dejaos de rollos de periódicos semanales y de izquierdistas escribiendo artículos televisión, televisión, televisión aunque sea aunque sea cutre aunque sea difícil aunque sea caro tenemos que hacer televisión yo recuerdo un día saliendo de la facultad en un verano me dijiste cuando empiece el curso guárdate no sé si me dijiste los martes o los jueves porque vamos a hacer un programa de televisión cuento contigo y te dije adelante yo sí que lo vi desde el comienzo de hecho ahí estuvimos semana tras semana yo creo que fíjate el 15M fue el comienzo de la posibilidad del cambio en nuestro país yo creo que hay una cosa que hemos discutido muchas veces y es que el pensamiento emancipador que tiene una posibilidad en España ahora mismo es el que asume que venimos de un gran cataclismo un cataclismo que tiene que ver primero con los errores conceptuales de la izquierda es decir que los presupuestos de la izquierda hay muchos que ya no funcionan la estatalización de los medios de producción la idea de una vanguardia que baja línea en un partido único la idea de un pensamiento articulado sobre las necesidades de ese partido que el fin justifica a los medios la posibilidad de intercambiar libertad por justicia todas esas cosas han desaparecido ya nadie las puede sostener y eran puntales del pensamiento de la izquierda ya no valen en segundo lugar el cataclismo tiene que ver con la gestión terrible de la izquierda durante el siglo XX tanto la izquierda comunista que no confió nunca en el pueblo que hizo muros para que el pueblo no se fuera que encarceló a los disidentes que no permitió que el pueblo actualizara a través de procesos electorales su opinión de lo que estaba ocurriendo y la izquierda socialdemócrata que al convertirse en una mera gestora del sistema terminó por mimetizarse con el sistema y buena parte de las críticas liberales a ese paternalismo del Estado son correctas y que la gestión de la izquierda socialdemócrata durante la segunda mitad del siglo XX generó una delegación de la política que terminó impidiendo que tuviéramos las herramientas suficientes como para poder construir una superación de un sistema que es intrínsecamente perverso que es el sistema capitalista y hay un tercer elemento de este cataclismo junto a los errores conceptuales y los errores de gestión que es la gran derrota la gran derrota que ha sufrido la izquierda que era quien representaba el movimiento emancipador porque los valores comunitarios han sido sustituidos por valores individualistas por valores de que esto es una lucha de todos contra todos por valores que indican que lo público no funciona por valores que implican que el ser humano es malo por naturaleza todos esos elementos que justifican el poder hegemónico de la derecha bueno pues el 15M de repente aparece desactivado de esos presupuestos tradicionales de la izquierda los ha interiorizado porque es un movimiento generacional que ha construido las bases de una posibilidad de la emancipación sin las rémoras del pensamiento tradicional de la izquierda aquella pintada que yo vi una vez no sabía que era imposible fue y lo hizo bueno pues el 15M no sabía que era imposible todo eso fue y lo hizo y de repente se entró a las bases para un nuevo relato y hay una cosa Pablo fíjate que yo creo que también diferencia dentro de la propia pelea que tenemos de concepciones plurales dentro de Podemos creo que también diferencia a los que estuvimos en el 15M y a los que no estuvieron en el 15M ¿sabes por qué? porque estoy convencido de que los que estuvimos ahí metidos tanto en la práctica concreta de la Puerta del Sol como en el análisis a través de la tuerca o las cosas que hemos escrito construimos la política sobre hechos sobre praxis sobre realidad mientras que hay otra parte que lo que hace es intelectualizar el 15M o medir a través de encuestas lo que eso significa y eso vacía de contenido real ese movimiento telúrico decía Jesús Ibañez nuestro maestro que cualquier revolución antes es una gran conversación el 15M fue una gran conversación que nos obligó a cambiar no salimos iguales del 15M y por tanto fíjate yo creo que en la concepción que yo he tenido siempre de Podemos teníamos un diálogo práctico real con el 15M con sus logros y con sus fracasos y yo creo que en ese diálogo constante es donde nacía una complejidad que nos llevaba a que Podemos no asumiéramos desde el comienzo ser solamente un partido político que no asumiera solamente hacer una lectura demoscópica de cómo estaba la fotografía de España y que no cometiéramos el error de intelectualizar el movimiento para que fuera más importante explicarlo que haberlo vivido y por eso yo no me caso de decir que el 15M fue lo mejor que nos había pasado y creo que es el origen de nuestra fuerza política Hay algo enormemente frustrante en la experiencia de Podemos y es que no hemos podido pararnos a saborear y a disfrutar lo que hemos hecho y a reflexionar sobre ello también ha habido muchos momentos en el último año y medio en los que yo he deseado tener un mes un mes para parar y para ponerme a estudiar lo que habíamos hecho para ponerme unos vídeos y disfrutarlo también y para reflexionar pero eso no ha sido posible porque siempre hay una urgencia de tareas nuevas cada vez más difíciles que nos obligan a no poder pararnos a tener que seguir corriendo En este momento tan especial te quiero preguntar el balance que haces tú de este año y medio en un año y medio en el que hemos cambiado cosas en nuestro país que hubieran resultado inimaginables hace muy poco tiempo y en el que sin embargo tenemos muchas dificultades para poder reflexionar sobre las mismas porque bueno ahora tenemos un proceso electoral muy complejo después vendrán las catalanas después vendrán las elecciones generales y durante digamos todo ese periodo pues tendremos que vivir lo que supone la institucionalización el tener muchos cargos públicos el tener que asumir responsabilidades que ya no tienen que ver con librar la batalla en claves discursivas en un escenario electoral sino con la gestión política con el gobierno de una organización ¿qué balance haces tú de este año y medio loco nuestro? Yo una cosa que aprendí somos de un país en mi periférico que es España hemos estudiado en países centrales en Italia yo en Alemania y después hemos conocido la periferia de América Latina y eso nos permite tener una jugada una visión de la jugada mucho más amplia cuando Marx en el manifiesto tiene que adjetivar al Estado con su inteligencia acierta a decir el Estado moderno es representativo sabes que he sido durante muchos años profesor de teoría del Estado y he tardado muchísimos años en entender que esa condición representativa del Estado lo convierte en parte del problema y en parte de la solución la condición representativa del Estado tiene que ver con que siempre unos pocos van a representar al conjunto decía Rousseau que tú representas lo que no está presente de manera que si tú representas al pueblo el pueblo no está presente y por tanto llamar democracia a un sistema donde el pueblo no está presente es un exceso verbal el Estado por tanto por definición es la máquina más perfecta de construir obediencia porque está construido sobre el esquema del ejército y el esquema de la iglesia pero su condición representativa siempre deja fuera al conjunto porque no está pensado para gestionar las grandes masas sino es a través de la obediencia y eso implica que al Estado siempre le va a resultar mucho más fácil reunirse con el IBEX 35 que con 15 millones de trabajadores y por tanto cuando tú entras en la lógica del Estado es absolutamente fácil que esa maquinaria te termine devorando y que las reuniones con los representantes de la economía de otros países del Vaticano de las grandes empresas de otros partidos no te deje tiempo para reunirte con esa mayoría popular que es para quien supuestamente estás gobernando por tanto meterte en el aparato del Estado en el mejor de los casos en el mejor de los casos te hace rehén de todo para el pueblo pero sin el pueblo fíjate que Klaus Offe o Bob Jessop desarrollaron dos conceptos que eran la selectividad estructural o la selectividad estratégica del Estado que hacía referencia a algo que es muy importante también para nosotros como Podemos y es que al Estado le resulta mucho más fácil solventar unos problemas que otros al Estado le resulta muchísimo más sencillo llegar a acuerdos con el IBEX 35 que incluso con los sindicatos que representan a mucha más gente es decir que el Estado aunque lo gobiernen fuerzas políticas progresistas es rehén de esa selectividad estructural que hace que la propia lógica del Estado le facilite más un tipo de políticas que otras y esto nos lleva a un callejón sin salida en el momento en que nosotros nos convertimos en un partido político que se presenta a las elecciones caemos dentro de esa lógica representativa y si no nos ponemos las vacunas necesarias al final somos devorados yo esto lo he visto en América Latina gente que supuestamente muy revolucionaria entra en el aparato del Estado y en tres meses es absolutamente abducido eso es lo que a mí siempre me ha llevado a decir que teníamos que mantener las dos patas de lo que nosotros originariamente habíamos definido una maquinaria electoral engrasada para vencer a estos monstruos del bipartidismo que tienen detrás el dinero y los medios de comunicación y que solamente vamos a poderlos vencer si construimos una máquina tan eficaz como la suya pero sin perder ese contacto con las bases que nos permita organizar el conjunto del país de una manera participativa que es la gran enseñanza del 15M el 15M lo que hizo fue politizar un país que pensábamos que no está politizado y por tanto si nos olvidamos de eso estamos condenados a una gran mentira y ahí aparece también mi crítica a los medios de comunicación los medios de comunicación como son rehenes de las audiencias lo que necesitan es satisfacer los índices el rating entonces eso les lleva a un tipo de comportamientos donde lo importante es la emocionalidad en un debate siempre te dicen venga, venga más, más, más más calor porque si la gente de repente se aburre igual cierra la televisión y se lee un libro y por tanto tiene que estar siempre a punto de parecer que va a haber un asesinato y por eso las tertulias del mal llamado corazón que eran gritos insultos cosas muy escabrosas las hemos traspasado a la discusión política si nosotros trasladamos esa discusión que es complicada que tiene que ver con las bases con los círculos y más allá de los círculos porque uno de los grandes logros nuestros fue decir cuidado los círculos no pertenecen solamente al que tiene más tiempo para ir a los círculos los círculos tienen que ser un punto de contacto con la gente de la sociedad que no tiene tiempo para ir a los círculos pero es importante esa discusión que tiene lugar ahí si eso lo trasladamos a la televisión corremos un profundo riesgo y es ser rehenes de la volatilidad de los medios de comunicación es decir si nosotros renunciamos a la indignación del 15M llevarla hacia posiciones más luminosas creo que si nos limitamos a representar esa indignación corremos el riesgo de que vengan otros más aseaditos más guapos y con más apoyo popular a aparentar que representan mejor esa indignación que nosotros porque nosotros hemos dicho a la gente si me vas a votar a mí para que te dé lo que ya no te da ni el PSOE ni el PP no me votes votame a mí si estás dispuesto a colaborar y vienen otros y te dicen no no tú quédate en tu casa sigue viendo el fútbol sigue viendo estos programas basura votame a mí que te voy a solventar todos tus problemas creo que eso es lo que explica también esa volatilidad que hay en el voto en nuestro país porque estamos entregando a la televisión una responsabilidad que no puede tener porque porque es muy frágil yo creo Pablo que cuando creamos Podemos nosotros no éramos cartógrafos que queríamos simplemente dibujar el escenario sino que que nos definimos como exploradores y por tanto los exploradores no solamente quieren representar lo que existe sino que quieren abrir nuevos caminos ¿qué escenarios serías capaz de cartografiar aunque no seamos cartógrafos con qué nos podemos encontrar en las próximas semanas en los próximos meses? hemos teorizado que de alguna manera Podemos nos han llevado a un escenario de guerra de trincheras en invierno después del blitz que fuimos capaces de lanzar una ofensiva en la que prácticamente como dice Manolo Moneret o en un artículo en la que prácticamente llegamos a Moscú y cuando ya estamos viendo las luces de Moscú y vamos a tomar el cielo por asalto entonces nos dicen no, 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 no que llegue el general invierno hay unas elecciones en Andalucía hay unas elecciones autonómicas y municipales hay unas elecciones en Cataluña y hay una nueva estrategia de vuestros adversarios dirigida a haceros daño y tenéis que esperar tenéis que aguantar en el frío el lodo y el hielo hasta que llegue el escenario de batalla para el que vosotros os habéis preparado que son las elecciones generales a ver si llegáis vivos después de enfrentaros al general invierno a finales del XIX había un teórico alemán Hans Delbruck que es el que va a teorizar la diferenciación entre la armátums táctica y la niederwerfum táctica es decir la discusión que después va a retomar Kautsky frente a Rosa Luxemburgo y que se parece mucho luego la va a retomar también Gramsci con la guerra de posiciones y de maniobras de maniobras o de movimientos y que también forma parte de la discusión que tenemos nosotros y siempre fíjate esa discusión se repite invariablemente entre oportunismo contra misticismo entre reformismo contra aventurismo entre el asalto final o guerra de posiciones siempre las acusaciones mutas son las mismas tú eres un reformista que vas a terminar por ser devorado tú eres un aventurero que vas a sacrificar las peleas parece que se repiten yo creo que una de las ventajas que tenemos nosotros es que conocemos ese escenario y que por tanto entendemos la parte de verdad que asistía Kautsky el albacea de los textos de Marx no era cualquier tipo y que cuando Lenin lo acusa de ser el renegado Kautsky hombre Lenin está exagerando está diciendo hombre Lenin no te pases Kautsky en este momento sería un revolucionario hay una frase de Kautsky que es genial a mí me encantaría abrir un bar contigo y ponerla Kautsky dijo las tabernas son el último bastión de la libertad del proletariado cuando estaban prohibidas las asociaciones obreras y las tabernas eran el único lugar donde los obreros podían leer periódicos y donde se leían periódicos en alto porque había muchos obreros analfabetos y me parecería genial tener una taberna que se llamara Kautsky el renegado y donde estuviera esa frase puesta dentro pero esa renegada claro claro pues lo que ocurre ahí que es la gran discusión que tú conoces porque tú eres un enamorado de Perry Anderson y las antinomias de Gramsci la discusión entre Oriente y Occidente es decir que no es igual la revolución en un país que tiene el mundo griego el mundo romano las invasiones visigodas las invasiones árabes el renacimiento la reforma protestante la ilustración los desarrollos científicos la revolución francesa las revoluciones de 1830 del 48 la comuna de París etcétera etcétera que un país que prácticamente pasa de la edad media al siglo XX gracias a la revolución rusa y que por tanto es verdad que ya hay diferencias yo creo que uno de los elementos que nosotros analizamos en su momento era que se había abierto una ventana de oportunidad que la marcaba el 15M es decir que la crisis en España dejó claras la debilidad de las costuras del régimen del 78 es decir que el monarca había sido todo un fraude y una construcción amable que la habíamos comprado en tanto en cuanto no tuviéramos información yo siempre he dicho que me parecía espectacular que el 24 de diciembre el rey nos hablara de la familia cristiana cuando tenía queridas y demás parecía que era como hombre no me vengas tú con pamplinas el orden territorial estaba sostenido solamente porque estaban untando desde Madrid el PSOE y el PP Felipe González untando al clan Puyol para negociar de alguna manera la gestión del independentismo en términos bastante venales veíamos que una parte importante de nuestro país iba a quedarse otra vez excluida es decir que un problema histórico de nuestra economía que es el desempleo y la elasticidad máxima que tiene nuestra tasa de desempleo con el crecimiento o el decrecimiento económico arrastraba problemas históricos mal resueltos de repente estalla la crisis que tiene mucho de estafa el 15M explota y se abre una ventana de oportunidad que leímos bien la ventana de oportunidad fíjate tenía que ver con el hecho concreto del nuevo relato que inauguraba el 15M con la existencia de unas elecciones europeas donde no podían acusarte de debilitar a la izquierda y donde no te veías perjudicado por un sistema electoral que siempre castigaba a las terceras o cuartas fuerzas y en esa ventana de oportunidad también había un tipo con coleta que hablaba a las mayorías en un lenguaje que empezó a repedagogizar a la gente es decir que tú no solamente Pablo estabas la televisión manteniendo un discurso sino que el discurso que mantenías era un discurso que obligaba como el teatro de Bertolt Brecht a tomar partido y en ese sentido esa indignación social empezó a ver perfiles de conversión en una indignación política porque había alguien dispuesto a representar esa conversión de ese malestar en propuestas posiciones emancipatorias yo creo que ese es el corazón de lo que hicimos en Podemos no queríamos simplemente representar el desencanto sino que queríamos reconducir el desencanto hacia posiciones emancipatorias ¿cuál es una lectura que hicimos desde el comienzo? yo la había planteado en el libro en el curso urgente de política para gente decente que salió como tres meses antes de que decidiéramos crear Podemos y ahí planteaba que el eje derecha e izquierda ya no funcionaba pero es una cosa terrible no funcionaba no porque no exista la derecha sino porque ya no existía la izquierda porque la derecha sigue existiendo lo que ya no existe es la izquierda porque como decía antes los presupuestos tradicionales de la izquierda ya no valen cuando dice el PSOE soy socialista afuera de liberal dice pues no eres nada lo explicaba Norberto Bobi en Destra de Sinistra es decir que incluso los grandes teóricos de la socialdemocracia como Maraval y otros decían no es que la diferencia entre el PSOE y el PP es que podemos tener un par de puntos a lo sumo tres puntos de diferencia del PIB en gasto social que en tiempos de crisis desaparece y al final pues pactan juntos la reforma del artículo 135 por tanto ahí desaparece esa esa posibilidad entonces decía que nosotros cogemos ese desencanto y decidimos ponerlo al servicio de la reconstrucción del espacio ideológico que antaño lo explicaba la izquierda hemos asumido que entendemos cuando alguien dice que es de izquierdas pero eso ya no significa nada es decir que la izquierda se ha vaciado que de izquierdas es Olof Palme Gaddafi Felipe González y Chávez y por tanto al final no significa nada eso nos genera un gran reto y es que hay que reconstruir un marco ideológico donde la gente ubique su estar en el mundo la derecha lo tiene incólume es todo lo que planteamos que se ha convertido en hegemónico piensa mal y acertarás los demás son tus competidores vive la vida como si fueras un empresario de ti mismo lo público no funciona el mercado es mejor que cualquier tipo de gestión de lo colectivo robar no está mal si generas también riqueza una serie de comportamientos que se han hecho hegemónicos y que representa muy bien la derecha el mundo se ha convertido en un supermercado si tienes dinero puedes comprar todo la amistad el sexo el conocimiento la universidad en ese gran supermercado los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja porque no quieres que te coman pero tú no quieres comer si encima tienes un trabajo precario estás asustado y si encima vives en ciudades donde ya no sabes tienes el vecino de arriba al final lo que tienes es miedo y la hegemonía de nuestra sociedad es el miedo y el miedo es el caldo de cultivo de la derecha surgimos nosotros Pablo surges tú en la tele diciendo primero el miedo tiene que cambiar de bando es decir le estamos diciendo a esos poderosos que estaban envalentonados esto no va a seguir así y empezamos a darle herramientas a la gente para que le planten cara y de repente se empiezan a asustar porque están viendo que ya no estamos solamente en las plazas haciendo así sino que tenemos la capacidad de armar una fuerza política que les derrote electoralmente y que por tanto les impugnemos uno de sus elementos centrales la fortaleza estatal uno de ellos no son todos pero es uno importante tú fuiste consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid ¿cuánto ganabas al año? yo ganaba lo que ganan los consejeros ¿qué es? que es cerca de 100.000 euros cerca de 100.000 euros y tú dices que es normal que un joven con una formación equivalente a la tuya tenga que cobrar 450 euros al mes si es que es normal es normal que vosotros estéis a favor de estos reportes porque no se os aplica la facultad en la facultad de ciencias políticas si llamas te podrán contar en la administración como hay alumnos que se ven obligados a anular matrículas porque no pueden asumir el pago fraccionado ¿cuánto cuesta una matrícula? eso es una barbaridad ¿cuánto cuesta una matrícula? ¿cuánto dirías? ¿eh? ¿cuánto dirías que cuesta? ¿qué te parece razonable el precio de matrícula? ¿cuánto pagarías por un máster? ¿cuatro cañas? ¿qué barbaridad estás diciendo? ¿al mes? no, 500 euros al año y paga el 75% de la administración ¿qué barbaridad estás diciendo? infórmate bien si me vas a permitir que me salte el protocolo ya que estoy con Alfonso y has tenido una semana ¿sabes ya lo que cuesta una tasa de matrícula universitaria? sí sí, porque te traigo algunos datos es que no ha parado de escribir más gente esta semana Daniel Arboleda estudiante de Derecho 1563 Nuria Sierra Ingeniería Técnica de Minas 2200 y te traigo un regalito que es la matrícula de un estudiante de mi facultad que igual en tu despacho si la embarcas te va a entusiasmar pero se asustan Pablo porque hemos dicho que el miedo va a cambiar de bando porque estamos de alguna manera reconduciendo ese enfado de la gente hacia la posibilidad de reconstruir ese espacio que antaño ocupaba la izquierda y que ya no va a ser la izquierda va a ser otra cosa y por eso nosotros decimos aquí no sobra nadie me da igual que usted haya estado en posiciones que usted pensaba que eran de derechas me da igual que usted haya estado en el PSOE me da igual donde haya estado usted si usted entiende que estamos en un momento histórico de crisis civilizatoria que tenemos que repensar el reparto del trabajo que tenemos que repensar el decrecimiento que hemos machacado medio planeta tierra y ya no hay posibilidad de seguir con esa actitud si hemos entendido que la partidocracia ha convertido la política en un gran mercado si hemos asumido que parte de nuestros ciudadanos se van fuera y que otros vienen que ha cambiado la geopolítica mundial que el desarrollo tecnológico destruye radicalmente empleo que las mujeres siguen teniendo un contrato sexual que las somete y que tienen que encontrar la posibilidad de ser realmente iguales a los hombres y por último si asumimos de una vez por todas que hay una política de los cuidados que es la que tiene que de alguna manera reconstruirnos aparece la posibilidad de convertir esa indignación social en indignación política pero no porque queremos representar el enfado a través de encuestas o a través de una idea de la transversalidad construida intelectualmente sino porque todo esto lo hemos sacado de discutir con la gente de estar en las plazas de hacer semana tras semana la tuerca y llevando a los activistas a discutir con nosotros y por tanto no queremos parecer buenos chicos por tanto no queremos ser los aseaditos que necesita el sistema para parecer que cambia sin cambiar nosotros queremos arañar la piel con nuestras transformaciones somos exploradores que estamos abriendo la posibilidad de encontrar nuevos caminos no nos limitamos a ser simplemente los cartografiadores yo creo que el sistema capitalista está agotado hay una cosa que decía Marx y es que de cada crisis el sistema capitalista sale con un abanico de respuestas más estrecho esta idea es muy importante la izquierda siempre se ha equivocado diciendo no es que esta crisis es la última o no lo que está claro es que de cada crisis el abanico de respuestas es menor hoy no puede utilizar los recursos que utilizó en la crisis de los 70 fíjate que tiene mucha razón Samira Samira cuando dice que el capitalismo ha tenido cuatro siglos de crecimiento y llevamos cien años de declive desde la crisis de 1873 luego la crisis de 1929 la crisis de 1973 y la actual ¿no? en ese declive fíjate la última crisis utilizó para salir de ella devastación medioambiental no da más el planeta Tierra explotación de los países del sur ya no se dejan y derivación a las generaciones futuras a través del déficit público de los problemas ya no da porque hay muchísimo más papel que riqueza por eso la crisis ha regresado a Europa y entonces nosotros tenemos la obligación de convertir todos estos datos no en fantasmas mediáticos no en ideas de transversalidad donde a la gente le vamos a prometer que vamos a regresar al momento actual cuando eso es mentira y nosotros lo que no vamos a hacer es cometer el engaño que están cometiendo otros de ponerse una camiseta de desigual y pensar que por eso eres un radical peligroso vamos llegando al final Juan Carlos llevamos más de una hora de conversación nos queda el cuestionario y la rueda y la rueda de reconocimiento en el cuestionario empezamos por un libro que recomiende yo un libro te lo comenté la otra noche que fuimos a cenar te comenté que he estado leyendo canción de amor para los hombres de Omar cabezas del guerrillero por las cosas que estamos haciendo aquí nosotros que nos quejamos porque nos golpean y porque nos insultan en televisión pero en América Latina te asesinan y por tanto a veces tener esa visión uno dice bueno vamos a poner las cosas en perspectiva la lucha guerrillera de la última revolución romántica que seguramente fue la sandinista la revolución clásica porque la nuestra es una revolución pero de otros contornos porque la revolución es hacer posible lo imposible la revolución sandinista fue la última revolución clásica donde había una absoluta separación entre quienes eran los buenos no sé quiénes eran los malos como la guerra civil y Omar cabezas ahí fíjate piensa en en los compañeros caídos piensa en los compañeros que traicionan piensa en la responsabilidad en esa dureza de estar en la lucha en el monte pero saber que estás trabajando con otros camaradas fíjate que cuando yo decía el otro día que que me duele profundamente que los partidos políticos en todos también en el nuestro al lado de la máquina de triturar papel hay una máquina de triturar bondad y compañerismo no dejaba de acordarme de de estas lágrimas ¿no? que vierte Omar cabezas cuando algún compañero decide irse o decide traicionar un campesino golpeado por la Guardia Nacional de Somoza decide traicionarles ¿no? y eso es terrible hay una cosa muy hermosa que tú conoces Pablo y es lo contabas en Prum ¿no? cuando detienen a Simón Sánchez Montero y él decide irse a dormir ¿no? al piso de Concepción Bahamonde cuando lo primero que decía el partido es que si detienen alguno no vayáis a los pisos francos porque es lo primero que van a buscar porque en las torturas vas a decir dónde está el piso y vas en Prum y dice han detenido a mi compañero yo no soy un buen comunista y va a dormir ahí y diez años después cuando sale de la cárcel Simón Sánchez Montero y van los dos paseando Simón Sánchez Montero lo primero que le dice es oye la noche que me detuvieron fuiste a dormir al piso de Concepción Bahamonde y dice sí dice que imbécil eres pero lo sabía y por eso cuando me estaban torturando como sabía que eres idiota me callé ¿no? y no lo dije porque sabía que ibas a tener ese comportamiento una cosa que me cuentan mis mayores es que cuando un camarada estaba repartiendo durante la dictadura pasquines y había uno en la esquina vigilando sabías perfectamente que el que estaba vigilando no te iba a traicionar que el que estaba vigilando te estaba cubriendo las espaldas y ahí para quien lo dude Pablo desde que yo me metí en esto contigo yo sé que tú eres de los que estás siempre ahí cubriendo las espaldas y que no traicionas porque entonces la vida no merecería la pena y tú eso lo sabes absolutamente con nitidez y ahí seguiré una película es como un libro solo hay una película que que es que no es que sea maravillosa pero pero me gusta mucho porque invita a la humildad que es En busca del fuego de Jan Jackson porque es una metáfora de los tres días de la socialización del ser humano en tres días descubres la risa el amor la camaradería la religión y y al final estos tipos que podían ser cromañones que en el viaje se encuentran con neandertales con otra gente con los diferentes grupúsculos que hubiera al final llegas a una tribu de pigmeos que desde nuestra perspectiva puedes decir que son desarrollados pero ahí ves que dices son como nosotros tienen lenguaje tienen herramientas y creo que me reconcilia mucho con algo que que con la edad vas aprendiendo y es que el ser humano es muy poquita cosa y que por tanto somos todos dignos de compasión y por tanto esa película ya digo sin ser sin ser ciudadano Kane sin ser campanadas a medianoche sin ser otras películas donde uno identifica como mucha mayor gloria cinematográfica es una película que me habla muy al oído y me recuerda me recuerda que que la vida es un regalo que tenemos que mimar una canción el escaramujo el escaramujo de Silvio Rodríguez soy aria endecha atonada soy maoma soy laoce un maestro Boaventura de Sousa Santos un referente político Gramsci vamos ya con la rueda de reconocimiento tres frases como mucho de cada personaje Jürgen Habermas la anécdota de los post-habermasianos la reservamos para otro día para dejar no cerrada esta entrevista para mí es es la decadencia de un gran pensador es es un hombre que que no ha podido poner su enorme conocimiento y su profundísima inteligencia al servicio del vaciamiento democrático en Europa recuerdo una entrevista entre Horkheimer y Adorno sus maestros donde decía Adorno a Horkheimer todo lo que sabemos y lo inútil que es yo creo que resume de alguna manera a Habermas tierno galán un fantaseador con una cultura prodigiosa que podía perderse en un espectáculo extasiante pero que por la noche solamente encontraba la paz hablando con los clásicos Ramón Cotarello una gran inteligencia traicionada por un partido equivocado por una transición acomplejada y la mediocridad real y profunda de su generación y para terminar Boaventura de Sousa Santos nos gustan Pablo los pensadores que son capaces de expresar todas nuestras intuiciones de una manera ordenada y al mismo tiempo desorganizar nuestros saberes sin devastar el conocimiento Boaventura es la capacidad del pensamiento de ponerse en marcha es fundar el foro social mundial y es desde mi perspectiva la pata que tenemos que recuperar en Podemos el pensamiento de Laclau que es alguien que pensaba el populismo argentino desde 8000 kilómetros a diferencia de Boaventura que piensa los procesos manchándose del barro en Bolivia en Ecuador en África yo he visto a Boaventura llamarle taíta indígenas del altiplano chamanes mexicanos o responsables de tribus africanas frente a esa idea del significante vacío de Laclau donde tienen que vaciarse los contenidos para que todo el mundo se equipare en ellos me gusta mucho más la propuesta de Boaventura de la traducción escuchemos todas las quejas y veamos cuál es el hilo que las une Boaventura me enseñó a entender que carecer de una alternativa cerrada a 500 años de capitalismo y 200 años de democracia representativa no nos hace incapaces sino todo lo contrario y yo entendí que cada vez que alguien dice no a algo y lo dice no solamente para sí sino que esa negación es para todos es una teselita que pones en la pared y esas teselas al final van a construir el dibujo y eso implica que a menudo los pensadores y eso es una idea central del pensamiento de Boaventura tienen que dejar de ser pensadores de vanguardia y pasar a ser pensadores de retaguardia y entender que un pensador seguramente es más útil porque genera mucho más pos y mucho más estable la discusión en la calle en los círculos con la gente en ese minuto de gloria de televisión que genera una ciudadanía que como decía Lías Canetti de la fe de esa persona sin gran criterio que la expresaba con oscilaciones de la fe según el día oscilaciones de tu convicción política en virtud de un programa de televisión que haya ido mejor o peor la televisión es muy útil pero es solamente eso una herramienta Lenin se montó en el tren que le llevó a Finlandia pero luego se bajó del tren y fue a donde realmente se estaban construyendo las transformaciones y es ahí donde nos vamos a encontrar Te entrego la taza de la turca Juan Carlos ya sabes que hay que cogerla con la mano izquierda y mirar a esa cámara para brindar por lo que tú quieras Te iba a traer un libro y no me lo has traído al final pero se me ha olvidado Bueno habrá tiempo mira que quedamos para cenar y me lo das y lo vamos a hacer sí una brinda cabrón una brinda que llevamos hora y pico por la convicción de que la gente ordinaria hay capacidades extraordinarias salud y Gracias por ver el video.